Y al observar un majestuoso río cuyo caudal le contará en su susurro la historia de esta tierra que sus aguas calman la sed, sabrá que se encuentra frente al río Tarazá, el río Amigo. Aquel que se une en comunión con los habitantes de esta bella región, aquel cuyo paso por el territorio ha inspirado el surgimiento de una región entera, de una cultura que bebe de su cauce el inconfundible sabor de una idiosincrasia antioqueña. Finalmente el día tan esperado llegó, los habitantes de la región llegaron muy temprano para ocupar el primer lugar frente al escenario que albergaría a más de 10 artistas en una celebración que sin lugar a dudas quedaría registrado en la historia del municipio de Tarazá. Para mí es muy especial de Jorge Barón y ha venido, para que es el mejor tema que se ha vivido en Tarazá. Saludos muy especiales a Jorge Barón porque es el primer ser humano de Colombia que nos trae paz y nos trae felicidad. Ojalá que todas las personas sigamos el ejemplo de Jorge Barón. Muy bueno porque es algo que a la gente llama mucho a la gente. Gracias por haber venido acá y cumplir como el sueño de algunas personas que queremos disfrutar de este tipo de eventos. Estamos muy animados, muy contentos de tenerlo aquí, vamos a disfrutarlo al máximo, que esto no se volverá a ver aquí en Tarazá. Jorge Barón Televisión está presentando Aventura en Tarazá, Antioquia. Y en medio de una gran multitud, una voz salida de todas partes, dio inicio al concierto número 180. Jorge Barón hizo estallar el júbilo imperante en el ambiente. El show de las estrellas estuvo impregnado del júbilo inspirado en un ramillete artístico fenomenal que superó las expectativas de todo el público taraceño. La gente de esta bella región enaltecía la presencia de este imponente escenario al que le correspondía acompañando los éxitos de cada una de las orquestas y agrupaciones que hicieron parte de esta celebración que rendía tributo a la paz y a la reconciliación. Las pataditas y las volticas de la buena suerte aseguraron el éxito de todas y cada una de las intervenciones musicales de todos los artistas que se encontraban dentro del gusto y el corazón del pueblo taraceño. El agüita para mi gente refrescó las altas temperaturas presentes en las playas del río tutelar de la región, cuyo cauce muy seguramente bailaba al compás de la música y la diversión que se sentía en todo el territorio del Bajo Cauca Antioquénico. Jorge Barón agradeció nuevamente en la tarima del show de las estrellas el caluroso recibimiento ofrecido por los pueblos de Cáceres y Tarazán, que nos catimaron esfuerzos en brindarle a nuestro director, la mejor de las bienvenidas. Los llevo en mi corazón. La música popular hizo presencia de la mano de la legendaria agrupación, Los Relicarios. Estupendos intérpretes de aquellas melodías que hacen recordar al corazón aquellos amores ingratos. La cámara amiga se apoderó del sentimiento del público taraceño, orgullosos de su región y por la presencia del show de las estrellas empotradas en el norte del departamento. Propuesta Vallenata enamoró el corazón de todos los presentes en las playas del río Tarazán. Aquellos corazones que se encontraban expectantes al regreso de un amor lejano. La presentación de los inquietos del Vallenato en Tarina siguió por el festival de emociones que se reflejaban en el rostro de un público feliz, que cantaba junto a sus artistas las más hermosas de sus canciones. La belleza de las mujeres de Tarazán. Inspiración en el alma de los mejores artistas de la música vallenata. Un gran número de versos dedicados a la belleza antioqueña. Mientras que con Gini Sosa y Edna, integrantes de la agrupación de los inquietos del Vallenato, Jorge Varán descubrió quién mandaba en las casas de los taraceños, si los hombres o las mujeres. El alcalde del municipio de Tarazán, el doctor Reinaldo Ángel Pozo, le obsequió a Jorge Varón un sombrero golpeado, elemento tradicional de la región, y mediante decreto lo declaró huésped de honor en las hermosas tierras del Bajo Cauca antioqueño. Igualmente leemos el decreto número 001 del año 2007, 10 de enero. Por medio del calce de Clara Huésped de honor al señor Jorge Eliezer, Barón Ortiz. Y frente al público presente en las playas del río Cintelar, comprometió al alcalde para que, en seguidos instantes, subiera a tarima con su conjunto musical, el talentoso Grupo Estrella. Y con sus más exitosas canciones, la participación de los gigantes del Vallenato en el concierto número 180 del Show de las Estrellas fue todo un éxito. La coreografía preparada por Hugo Daniel, Elton y Alfonso, divirtieron a todos los presentes frente al escenario en las playas del río Tarazán. Y con el clamor por la paz se despidieron de este público maravilloso, con la ilusión de una Colombia unida. Así que yo quiero los pañuelos blancos arriba, si sean caecuchas blancas, pero los quiero ver arriba, ¡por la paz de Colombia! ¡Por la paz de Colombia! El andariego, con sus estupendos canciones de música popular, le cantó a los amores imposibles. Y como lo prometido es deuda, el alcance de la región subió a la tarima del Show de las Estrellas, pero esta vez no en calidad de primera autoridad de la región, sino para demostrar sus dotes de artista, en la estupenda interpretación del requinto, con el talentoso grupo estrella. Y ahora estás diciendo, que yo soy culpable, de lo que ha pasado, tiempo a mi mujer. El doctor Reinaldo, la patadita es como artista, no como alcalde. No sin antes asegurar el éxito de sus futuras producciones, en su joven trayectoria musical, con la patadita de la buena suerte. Ahí va la patadita de la buena suerte para el doctor Reinaldo. Hombre, doctor, es con mucho cariño y mucho respeto. De esta manera finalizamos el capítulo número 180 de esta historia, que reunió a los mejores artistas en un escenario levantado en honor a la gente linda de Tarasá. Y terminamos este concierto, el 180 de nuestra gira nacional. Es así como tuvimos la oportunidad de conocer las maravillas presentes en esta tierra antioqueña, cuya alma se encuentra inmersa en la magia del río que lleva a su mismo nombre, donde el agua es pura y abundante, donde la vida pasa por los puentes y todo el verde empieza en una orilla, donde el torrente crea la magia de la espuma, donde el hombre construye su morada muy lejos de la sed, allí es Tarasá. Jorge Barón Televisión presentó Aventura en Tarasá, Antioquia. Quiero cantar de nuevo mi sentimiento. La anterior fue una producción de Jorge Barón Televisión.